Estimada comunidad Pumahuina, reciban un cordial y afectuoso saludo y bienvenida en este inicio del año escolar 2020. Con la invitación para que en conjunto continuemos asumiendo los desafíos de un proyecto educativo cargado de retos y en que la máxima innovación tiene que ver con el desarrollo integral de nuestros estudiantes, para que ellos sean capaces de construir libremente su camino, sus metas y sus objetivos. Bienvenidos.